A finales del año 2010 Kalimba fue acusado por el delito de violación de una menor de edad, eso provocó que pasara siete días en la cárcel. Desde entonces, el intérprete poco ha dicho de ese proceso, pero ahora y durante su participación en el programa de Monse, porque pensaba que todo era una broma, el intérprete se dio el tiempo para hablar del tema detalladamente, aseguró que el asunto no fue idea de la joven, de hecho, quien comenzó la denuncia fue la madre con quien no vivía porque tuvo problemas con el padrastro. Gracias por ver el video.